La delincuencia hay veces que no mide ningún tipo de riesgo, hay imbéciles, delincuentes, rateros que toman a rehenes sin medir las consecuencias, pero siempre hay policías dispuestos a enfrentarlos. Es la historia de hoy, el que la hace, la paga. Es el grupo táctico especial fuerza de tarea de la Secretaría de Seguridad Pública para el rescate de rehenes, manejo de explosivos y de situaciones de alto riesgo en la Ciudad de México. Son agentes especialmente entrenados, tienen adiestramiento de francotiradores, están capacitados para el manejo de crisis, el sometimiento de delincuentes armados y la intervención en lugares de difícil acceso. Y hace unos días su entrenamiento fue puesto a prueba. Son imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una empresa en el centro de la ciudad, la cual era asaltada por tres delincuentes que tomaron como rehenes a todos. Observe que están encapuchados y armados, tiran al piso a un par de personas, les colocan las manos en la espalda y ahí los amarran. En un instante van a otro de los cuartos, amagan a tres empleados de seguridad y también los tiran al piso. A este hombre le dan un golpe en la cabeza y luego una patada aparentemente porque levantó la cara. Uno de sus cómplices entra al cuarto, intercambia algunas palabras y regresa a continuar el atraco. Mientras cometían el robo, un empleado afuera del lugar pudo activar la alarma y pedir ayuda a la policía. Porque las personas que estaban adentro estaban muy renuentes y no se querían someter, no se querían dar. Por lo cual tomaron la decisión de intervenir en el lugar para salvaguardar las personas que estaban tiradas y hacerle la atención de las personas. En minutos llegó al lugar una célula del grupo fuerza de tarea. Iban a bordo de este vehículo todoterreno. Le llaman Puma. Tiene el blindaje de un tanque pero alcanza velocidades de hasta 180 kilómetros por hora. Los agentes llevaban todo su equipo de intervención, lentes especiales de visión nocturna, equipo y escudo blindado, armas largas y cortas. Antes de entrar al lugar analizaron todos los riesgos para no fallar en su misión. Tras analizar todo, bajaron en una rápida formación y en segundos el agente Carlos Rocha tomó su escudo blindado y echó abajo una puerta. Este es el momento justo en que le cae encima a uno de los delincuentes y logra someterlos. La rápida y efectiva reacción de este grupo especial de la policía capitalina permitió rescatar a las víctimas y detener a los delincuentes. Si usted reconoce alguno de ellos, denúncelo. Se trata de Juan Manuel Montiel Bravo, de 33 años, Domingo Barba, coronel de 29, e Isabel Pelayo, coronel de 47. Los tres se encuentran ya presos y vinculados a proceso. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Qué impresionantes imágenes, ¿eh? Qué impresionantes imágenes y de verdad buen equipo, buena preparación y además sin soltar un solo tiro, sin haber puesto en riesgo la vida de nadie. Sí, Paco, son agentes entrenados, algunos de ellos en Israel, otros en Colombia, tienen preparación de diferentes tipos y sí, lo principal que tienen ellos es cuidar la vida de la gente, es lo que nos platicaban ellos, que antes de entrar, antes de hacer cualquier intervención, revisan todo, se ponen a revisar exactamente qué es, por dónde pueden entrar, por dónde pueden atacar, incluso antes de entrar ellos hacen un último intento porque los delincuentes se entreguen cuando ven que esto ya no puede suceder, que esto ya no va a ser así, es cuando deciden intervenir y finalmente logran someter a todos. Nos explicaban en este caso que tienen que someter a los delincuentes y a toda la gente que está ahí porque ellos no saben si alguno de estos zampones esté camuflajeado, se esté haciendo pasar por víctima y después pueda reaccionar. Lo que hacen ellos es detener a todos, a todos los someten y ya hasta después los presentan al Ministerio Público y es ahí donde ya se ve quién es. Se deslindan. Se deslinda la responsabilidad para saber quién es de estos zampones. Qué interesante, buen trabajo, Carlos, gracias. Buen día, Paco. Te lo agradezco mucho, vamos. Gracias.